Hola, muy buenos días en esta hermosa y bendecida mañana. Quiero compartir con ustedes un licuado, verdad, una receta más. Y la receta que le vamos a compartir el día de hoy es un licuado que va a llevar melón, zanahoria, zapote, canela y leche. Este licuado sabe muy rico, muy delicioso. Esto, si usted puede hacerlo en casita, lo puede hacer. Y van a ver ustedes qué delicioso queda. Para ello, lo primero que vamos a hacer es cortar, verdad, lo que es el melón, el zapote y la zanahoria en trocitos. Ya le vamos a mostrar cómo lo vamos a ir preparando. Bien, aquí ya tengo cortado en trocitos lo que es la zanahoria, lo que es el melón y el zapote. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a pasar todos los trocitos a la licuadora para llevarlo a licuar. Miren, aquí estamos agregando todo lo que es el melón. Ahorita voy a hacer para dos personas, dos vasitos para dos personas. Si usted quiere hacer más cantidad, pues puede utilizar el melón entero. Yo aquí solo estoy utilizando la mitad del melón, una zanahoria y vamos a agregar el zapote. Miren, si usted quiere, como el zapote es suave, yo lo agregué así. Si usted quiere cortarlo en trocitos, lo puede cortar en trocitos. Pero yo lo agregué así porque el zapote es suave. Y vamos a agregar lo que es la leche, miren. Aquí estamos agregando lo que es la leche. Como le digo, esta leche es para dos personas nada más. Ahí estamos agregando. Yo le agregué medio litro de leche. Y vamos a pasar a licuarlo y ya le voy a mostrar cómo nos quedó. Si usted quiere ponerle un poquito de miel, le puede poner. Si le quiere poner azúcar, igual le puede poner. Yo en este caso no le voy a poner porque a mí el melón trae dulce y el zapote igual es dulce. Entonces, siento que no es como necesario. Pero si a usted le gusta un poquito más dulcito, lo puede hacer. Este es el resultado final. Es así como nos ha quedado nuestro licuado, miren. Bien sabroso, bien delicioso y nutritivo también a la vez. Miren, ahí nos vamos a servir. Y quedó de esta manera. Como les dije, que es para dos personitas. Ahí quedó otra parte y aquí. Esta parte. Si usted quiere agregarle la canela, se la puede agregar haciéndolo. Si usted lo quiere tomarse, ponerle canelita después, usted lo puede hacer. Pues yo en este caso le voy a agregar aquí el poquito de canela. Y para disgustarlo. Miren. Ahí disculpen que se me cayó un poquito. Bueno, ahí ustedes le ponen la cantidad de canela que ustedes gusten. Y ahí está el resultado final, miren. Gracias a todas las personas que se han suscrito. Gracias por dar like. Gracias por comentar y compartir el video. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Y bye. Bye. Bye.